Bien, tenemos información en vivo y en directo. Nos lleva a Palacio de Gobierno la Presidenta de la República, Dina Boloarte. Está realizando esta ceremonia de despedida a los deportistas clasificados a los Juegos Paralímpicos París 2024. Vamos a escuchar lo que dice. Todos son dignos representantes del espíritu, la fuerza y la determinación de nuestro querido Perú. Con pasión y con compromiso, con el deporte y con la patria, nos inspiran y nos demuestran que los límites no existen. Ustedes son un claro ejemplo de resiliencia y reflejo de la fuerza interior que llevamos dentro. Son la prueba fehaciente de que no hay obstáculos que no podamos superar. Su participación en estos Juegos Paralímpicos es un logro que nos invita a soñar en grande, a desafiar los límites impuestos a veces por la sociedad y a romper las barreras que se nos pongan enfrente. Su presencia en París 2024 es la voz de una nación que clama igualdad de oportunidades, inclusión y un mundo donde la diversidad sea celebrada con fuente de riqueza y aprendizaje. Cada uno de ustedes, con su disciplina y dedicación, está promoviendo un cambio social profundo y sentando las bases para una sociedad más inclusiva, más justa y más humana. Su valía se pone en manifiesto en el impacto positivo que generan en millones de personas con discapacidad que los ven como referente a seguir, como una luz en medio de la oscuridad, como una inspiración para nunca rendirse ustedes. Ustedes, ustedes son una medalla que cada uno de los peruanos la llevaremos en el corazón con ese orgullo y con ese punche y con esa fuerza que dijo Jorge, nadie se rinde. Estoy segura de que en estos Juegos representarán a la patria con el corazón envuelto por los colores rojo y blanco de nuestra bandera. No están solos, tienen detrás a un gobierno y a una nación entera que los apoya y confía en ustedes. Nuestro gobierno promueve la alta competencia con programas como el de apoyo al deportista, el programa nacional de maratonistas y el programa París dos mil veinticuatro que desarrolla el Instituto Peruano del Deporte. Este último programa cobijó a los deportistas especiales como ustedes desde los primeros meses del año con la finalidad de promover la preparación y participación de todos los clasificados a la cita paralímpica. En nuestro gobierno, los deportistas tendrán siempre el apoyo para escribir sus nombres en la historia. Ustedes, al igual que la delegación que participará en los Juegos Olímpicos, recibirán sesenta mil dólares por lograr una medalla de oro, cincuenta mil dólares si es de plata y cuarenta mil en caso sea de bronce. Y los entrenadores de los medallistas recibirán el equivalente al treinta por ciento del valor del monto de la presea que se consiga. También ahí están nuestros entrenadores. También ahí están nuestros entrenadores. Los entrenadores del Perú, portadores de un mensaje de esperanza y de valentía que trasciende fronteras y que llega al corazón de cada persona que se atreve a soñar en grande. Con su participación en nuestros Juegos Paralímpicos, sea el inicio de una nueva era de oportunidades profesionales y deportivas, inclusivas para personas como ustedes que los llevamos en nuestro corazón especiales, ese cariño especial que le debemos de tener a nuestros dignos representantes para el deporte paralímpico. En nombre de todos los peruanos, nuestro gobierno les desea el mayor de los éxitos. Mi abrazo y mi felicitación a Jorge Arcelia, Rodrigo Santillán, Dunia Felices, Niurka Cayupe, Diego Quispe, Rosville Guillén, Nery Mamani, Pilar Jauregui, Rubí Fernández, Juliana Poveda, Daniela Campos, Angélica Espinosa e Israel Hilario. Confiamos en que París 2024 será el escenario donde demostrarán al mundo su talento, su fortaleza y su inquebrantable determinación. El pueblo peruano los acompañará y todos los peruanos estaremos atentos a las pantallas de la televisión, gritando desde donde estemos, arriba Perú. Y como dijo Jorge, nadie se rinde carajo. Bien, gracias.